Muy buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros, es un honor realizar la primera entrevista con el nuevo nombre de la página y del canal al hijo del brazo de plata, hijo del brazo, bienvenido a Toluca, dos grandes rivales los que te tocaron, primero que nada bienvenido. Muchas gracias por la entrevista y por el espacio y si tú lo acabas de decir, dos grandes luchadores, rudos impresionantes, hoy tuvimos la mala fortuna de salir con la derrota pero eso no se queda aquí, el hijo del brazo de plata viene a conquistar todos estos tipos de rumbos y no me importa que sean técnicos o que sean rudos, la escuela que traemos los alvarado, es de las mejores y si no es que la mejor, la de pura dinastía lo dice. Así es, el nombre de la dinastía es impresionante, en donde se paren, se ve el nombre de un brazo, de un hijo del brazo, bueno, pues nos agarran por sorpresa de Monster y Caos. ¿Qué quieres? ¡Bienvenido! ¡Puídalo! ¡Ahí está! ¡Síganlo pillando! Brazos ni que nada, Caos. Brazos ni que nada, ¿sabes que aquí los únicos que lo rifan es la pareja inmortal, el hijo de Caos y de Monster Junior. Para servirle señores. ¿Tú qué tienes que estar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ni terminar con el brazo. Bueno, brazo, pues, creo que ni esto les respetan los señores. Mira, desgraciadamente, son también grandes nombres y grandes dinastías, pero siguen siendo traicioneros y la lucha libre tiene códigos y ellos lo acaban de romper. El hijo del brazo de plata, hoy, va a ser su peor enemigo y voy a ir atrás de ellos hasta dejarlos sin máscara, sin cabellera y sin carrera. Bueno, pues, ahí están las palabras del brazo también de Monster Junior y de Caos. Pues, muchas, muchas gracias, brazo, y pues, ahorita que te atiendan para, pues, ver cómo te dejaron. Señores, el hijo del brazo de plata viene a representar una gran dinastía, y voy a acabar con dos más, la de Monster y la de Caos. Ahí están las palabras, señores y señores. Nos vemos, continuamos aquí.